La adicción adolescente a las nuevas tecnologías, en especial entre la franja de los 12 y los 18 años, duplica la incidencia de esta dependencia entre la población general. Un 80% de los afectados lo superan, pero para hacerlo posible, lo prioritario es que reconozcan que existe un problema. Esta es una de las conclusiones expuestas en una nueva conferencia organizada por la Fundació Credit Andorra, titulada Uso y Abuso de las Nuevas Tecnologías entre los Jóvenes. Esta nueva cita se inscribe en el proyecto Salud al Día de la Fundació y se ha dividido en dos ponencias. Por un lado, el doctor en Psicología y especialista en adicciones tecnológicas Xavier Carbonell ha hablado de la correcta utilización y peligros que nos acechan en este contexto. Y por el otro, el psicólogo clínico Jordi Royo ha presentado la guía Padres, Hijos y Nuevas Tecnologías, El Diálogo es Posible, la primera publicación de la colección Guías Preventivas para Padres e Hijos. Carbonell ha remarcado la diferencia entre tener una afición o un interés elevado por cualquier actividad y tener una adicción. De hecho, considera que solo los videojuegos de rol son realmente muy peligrosos. Para mí, el uso adictivo es reserva exclusivamente por videojuegos de rol en línea y en algunas ocasiones. Y la resta, yo la miraría como momentos evolutivos, como cambio social, como adaptación. Le ponía otros cognoms, si vols decir, otros adjetivos a esta relación que establece en los adolescentes y establece en los adolescentes, que por cierto, tenemos una cierta propensión, diguem-me, como a patir por la vida de los adolescentes, y no sé si es porque son adolescentes, ¿no? Es creen como en el derecho de pensar que lo que están haciendo tiene un riesgo, una por, no sé qué. Y, pues no sé, quizás nosotros estamos participando, estamos haciendo lo mismo y no tenemos esta mirada sobre lo que estamos haciendo. En la charla, el psicólogo pide a los padres una autorreflexión y que se formulen preguntas del estilo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mejorar y trabajar mejor con las nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que he de aprender yo de tecnologías para ayudar al mi hijo a incrementar las sus posibilidades de encontrar trabajo en un mercado laboral que tendrá mucho a ver con estas tecnologías más que con el cara a cara? Claro, fijaros que, esto que decía, la mirada es una mirada negativa, es una mirada apesundumbrada sobre estas tecnologías. Y a mí me agradaría, ya digo, yo vinc del camp de las adicciones y, por tanto, es la mea feina, ¿eh? Pero sí que me agradaría escuchar más aquel tipo de pregunta. ¿Cómo puedo hacer porque esto que forma parte del futuro, cómo puedo hacer por tal? ¿O cómo el meu hijo me puede enseñar a utilizar estas tecnologías para no quedarme yo fuera del mercado laboral? ¿O para no quedarme yo al marzo de la sociedad? La sesión también ha servido para presentar la guía Padres, hijos y nuevas tecnologías. El diálogo es posible, un libro elaborado por el psicólogo Jordi Rollo y editado por la Fundación Crédit Andorra, en el que se detallan consejos y pautas para equilibrar el uso de los videojuegos y las redes sociales. Entre otros, Rollo ha hecho hincapié en que el problema pasa a ser grave cuando el adolescente prefiere estar conectado que pasar el rato con sus amigos. En general, quan veiem que un noi o una noia potser no està fent un bon ús, potser està fent un mal ús, fins i tot un abús, ve del seu mòbil o del seu... o del seu... o d'internet o ve del seu jocs d'ordinador, que en el fons, com deia Xavier, tot això a casa va ser més un sol dispositiu, eh? Quan? Home, quan el nano et diu coses i passen com, per exemple, prefereixo estar connectat que sotim amics. Però és clar, quan el nano hi ha un moment que té més amics virtuals que reals, o bé, gairebé de reals en té i de virtuals en té molts, no? O, per exemple, quan et diu... Em molestem i reta molt que els meus pares vulguin reduir les meves hores a connexió a internet. Els dos psicòlogos també han coincidit en remarcar que la pedagogia és un aspecto a treballar entre padres, fills i maestros a parts iguales, mantenint la guardia en tot moment. Simplement hi ha que utilitzar el equilibri i el sentit comú per a tomar decisions. Adolescentes, pares i docentes han aprendit a treballar estos mecanismos en una nova conferència organitzada per la Fundació Crédit Andorra. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019